Un mate por ustedes como siempre y un sorbo para mí para acomodar el garguero. Salud. Voy a presentar un trabajo que siempre cuento. Cuando dejé de grabar un día, me quedaron en el tintero por lo menos 50, 60, 70, no sé si 80 poemas, todos lindos para poder... Y no llegué a musicalizarlos, ya no quería cantar más. Me había sentado en la retranca, me ponía viejo y macaco encima. Entonces me senté en una sala de grabadora, en una sala de grabación, y los leí. Les di un poco de forma, acento, expresión, tan mal no están, pero no los quería dejar pasar de largo. Y con ese trabajo hice 5 o 6 volúmenes, que los titulé volumen número 1, 2, 3, 4, 5. Dije, volumen número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí, creo que sí. Entre estos volúmenes, grabé un trabajo muy bien realizado, que pertenece a la pluma del payador Pablo Gallastegui, de los pagos de Dolores. Saludamos y aplaudimos a este intérprete con un tema titulado El silencio de un cencerro. Sí, lo dije. Unos cuatreros se llevan una tropilla del campo, mansa, seguro para mandarlos al tacho, seguro, no cabe otra forma. Y ha hecho un relato en forma de queja, podría decir. Muy bien, muy lindo, lo presento. El silencio de un cencerro. Espero que sea del agrado de todos. Y hasta la próxima. Gracias, gracias y gracias. Voy a narrar unos hechos de unos cuatreros sin código que roban una tropilla. Y más que pena, dio asco. Fue una historia terrible para el que ama a los caballos. En la noche de un febrero, estando en silencio el campo, amparados en la sombra, unos cuatreros baratos, se roban una tropilla de un potrero en el Durango, clavándole en el alma un gran dolor a un paisano. La madrina era muy mansa de agarrarla en cualquier lado. Y costeando una laguna, se fueron marchando al tranco. Más como el candado, solo le cortaba el libre paso. Sin problema lo rompieron. Luego, siete hilos cortaron. Y orillando el canal nueve, fueron la tropa agrandando. Después todo fue impotencia, angustia, rabia, arrebato. En alguien que vivió siempre de su esfuerzo, trabajando. Sin molestar nunca a nadie, su vida era el caballo. Le arrebataron quizá su tesoro más preciado. Una tropilla completa, nobles pincos de trabajo. Fletes nuevos y sanitos, de buen andar, lindos, mansos. Todos junto a la madrina de agarrarlos en el campo. Bajarse, dejarlos sueltos, quedar tendido del lazo. Eran cosas cotidianas. Por eso es que causa espanto. Es indignante pensar que los mandaron al tacho. Y cuánta rabia que causa escuchar los comentarios. Han de haber sido gauchones para cometer ese atraco. Gauchos, nunca pueden ser si le roban a un paisano. Peor siendo conocidos, traicionaron con descaro, llevándose los cobardes su herramienta de trabajo. Dijo Hernández en su libro algo que es real y muy claro. Siempre un gaucho necesita un pingo para afiarle un naco. ¿Puede ser gaucho? Pregunto. ¿Quién roba un caballo manso y lo manda al frigorífico? Siendo nuevo, estando sano, por tres pesos miserables que le dio el intermediario. Podrán decir que son tipos capaces y muy vaquianos que saben desempeñarse en cualquier tarea de campo. Pero gauchos no, mi amigo. Ese término es sagrado si no tienen dignidad y la pasan rapiñando al margen de la justicia. Son malparidos, no gauchos. El destino caprichoso tal vez quiso, sin embargo, que el cencerro marca ciervo se salve del arrebato. Justamente porque el dueño tiempo antes como un presagio lo desprendió de la yegua resguardándolo en su rancho. Si un silbido le bastaba para rodearlos a campo. Tampoco fue mucha hazaña la que ese día realizaron agarrando la madrina. Si eran perros los caballos, las seguirían donde fuera. Podían cargarlos rápido. Testigos hay. Son testigos que han oído y visto algo. Pero como siempre pasa, nadie quiere hacerse cargo. Me pareció, puede ser, tal vez fulano o mengano. Uno montaba un rocillo, llevaba gorra de vasco. Pero lamentablemente llegan muy tarde los datos. Y aunque al fin todo se sabe lo triste y cierto del caso, los cuatreros andan sueltos y la atropillan el gancho. La madrina overa negra con cría se la llevaron. Un overo, un malacara y otro overo colorado. Dos tobianos, dos tornillos, junto a ellos tres picazos. De los cuales tenía uno un manchón blanco en el cuarto. Los doce rumbo a la muerte. Dejando a pie a un buen paisano. Ni idea tienen del dolor que a su dueño le causaron que despierta por las noches soñando con sus caballos. Juró no hacer más tropillas después de aquel trance amargo. El cencerro en el galpón su voz de bronce ha callado y tristemente parece un lagrimón su badajo. del payador argentino Pablo Gallastegui el silencio de un cencerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!